En este auditorio vamos a proyectar lo que venía a ser la leyenda de la Virgen del Prado o la aparición de la Virgen del Prado, tal y como cuenta la leyenda antigua, que dio origen a la villa de Pujoseco, Pujoseco de Don Gil más adelante, Villa Real, como ya se conoce por la Fuerza de Cibón Sabio, y más adelante, gracias a Juan II, Ciudad Real. Ha sido una casualidad, realmente. Nosotros empezamos a trabajar en el 2018, se iba a haber estrenado en el 2020, al final, pues, el COVID no ha podido ser, en septiembre. Y, bueno, lo vimos bien, que entra dentro del 100 aniversario, que nosotros estamos fuera de los 600 años. Bueno, pues, debería destacar el duro trabajo que se ha llevado a cabo, que ha sido bastante, de grabaciones, de doblajes y de doblajes, para que el sonido estuviera acorde, lo que ha sido, sobre todo, vestuario, la época ya cambiaba por referente a la Cruz de los Casados, y entonces había que cambiar todo el vestuario, de hacerlo. Y, bueno, las maratonianas grabaciones, sobre todo en verano, con el calor y la ola. Realmente el proyecto empezó en 2016, con el primer guión. Lo que pasa es que ese primer guión fue desechado y se rehice. Y, al final, fue en 2018 cuando se decidió iniciarlo, por decirlo, de forma física. Me gustaría cerrar la trilogía y cerrarla, aportando una leyenda más, quizá la más grande que hay en toda Ciudad Real y la más histórica. Quizá es incluso la más solidaria. Pero dependerá del tiempo. Esta ha costado mucho llevarlo a cabo, tanto a nivel financiero como a nivel de personal y de moverlo. Y entonces ahora habrá que mirar, evaluar, ver si ha merecido la pena y ver si realmente merece la pena traer una tercera parte. Pues hoy vamos a edicionar una historia que, al parecer, forma parte de una leyenda que hay de Ciudad Real, en la cual, bueno, un padre y su hija acaban, por así decirlo, una posada, después de, bueno, haber sido un poco pillos, por así decirlo. Y, bueno, en sí, la chica, con el paso de la trama, se está dando cuenta de que esa vida que estaba teniendo no era precisamente la que le gustaba e intenta remediarlo de tal forma de que, bueno, en sí, pues, todo salga a la perfección y, bueno, en sí, pues, que su padre también lo entienda y, a ser posible, también se llegue a dar alguna vida junto a ella. El primer proyecto fue un cortometraje basado en un fanfilm de Harry Potter y este es el segundo, o sea, tengo pocas tablas para, así decirlo, delante de una capa. He hecho, de hecho, tres musicales. He hecho una adaptación de Mamma Mía, otro de Chicago y otro de Grand Showman. Pues, la verdad, me ha aportado mucha sabiduría en el tema de interpretación porque, como antes ha comentado mi compañero Alfonso, ha participado también el grupo de teatro Bohemios, en la cual, pues, eso, han sido como un apoyo en el tema interpretación y he llegado a, ¿cómo así decirlo? He llegado a perfeccionar un poquillo algunos temas que siempre estaba un poquillo con el tema, por ejemplo, de la proyección de la voz, la gesticulación. Soy una persona que gesticula mucho y, pues, al revés, o sea, me decían no tienes que gesticular tanto, piensas que estás delante de una cámara. O sea, me ha aportado bastante de sabiduría y, sobre todo, con lo que digo, el tema de la proyección, que yo nunca proyectaba bien, por así decirlo. Bueno, sí, no, al principio como que no le pillaba un poquillo el tranquillo. Yo me estaba leyendo el guión y siempre buscaba una forma de hacer una, pues eso, una gadea muy natural. Yo estaba leyendo el guión y digo, vale. Entonces yo me sacaba un blog de notas y siempre ponía yo más o menos cómo la podía interpretar en este sentido. Pero al principio me costó un poquillo, pero luego después me hice muy rápido con el personaje. Una vez me hice yo mi esquema de cómo quería presentar al personaje y la verdad es que gadea... A veces, de hecho, alguna vez... Hombre, el personaje en sí, pues, no sé. Dentro de... Si quería decir de lo que he aprendido, pues, digamos que a interpretar algo más serio porque mis personajes normalmente siempre han sido algo más divertidos. Por otra parte, pues, no sé, sobre todo, si me ha aportado el conocimiento de la ciudad, de Ciudad Real, que siendo de aquí, pues, la verdad es que la desconocía totalmente. Pues, mira, es curioso porque quizás... Porque lo he interpretado yo, pero creo que tendría que tener cierta similitud con mi físico. A lo mejor más corpulento, pero yo creo que lo que es la cara físicamente o el pelo o la barba, yo creo que por la época y eso que se llevaba así, yo creo que alguna similitud sí que tendríamos. Me ha gustado como proyecto cultural, pero sobre todo me ha gustado porque he conocido a gente maravillosa. La verdad es que los compañeros han sido fantásticos y sobre todo porque me lo he pasado muy bien. Gracias. 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 Gracias.